Esta conferencia comenzará a grabarse. De nuevo, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este espacio de encuentro, de encuentro académico, de encuentro con el conocimiento y la reflexión en pediatría, en salud infantil, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Les solicitamos a todos los asistentes apagar sus micrófonos durante todo el tiempo de la conferencia. Les recordamos que las preguntas que quieran hacer a nuestros conferencistas o cualquier otra intervención la pueden hacer por el chat. También, si tienen algún problema técnico, pueden escribir por el chat y la persona de apoyo técnico les estará colaborando en la solución. Bueno, estas son las reglas de funcionamiento. Si una persona no apaga su micrófono, nos veremos obligados a retirarla. Les recordamos, entonces, durante toda la sesión, mantenerlo cerrado. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el tema del trauma en pediatría. Tenemos hoy dos excelentes conferencias que más adelante les presentaremos. Y además vamos a tener la oportunidad de escuchar. Por favor, parece que quieren ver el programa partido del tiempo, por favor. Sandra, por favor, silenciar a la persona. Bueno, pedimos disculpas. Bueno, estábamos diciendo que además en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de presentar dos libros. Uno que ya fue lanzado en la última feria del libro y otro que hoy se estará por primera vez saliendo al público. Entonces, va a ser dos conferencias y la presentación de dos libros muy interesantes. Bueno, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá trabaja en la garantía de los derechos de los niños, en el bienestar y la salud infantil y adolescente. También viene en este momento, por ejemplo, impulsando la ley contra el castigo físico y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los niños, que ya afortunadamente pasó su tercer ciclo en el Senado. Ya solamente falta la plenaria del Senado para que sea una ley de la República. También trabaja en el desarrollo académico de los asociados, de los afiliados con eventos como este. Está a cargo de la publicación de la revista Pediatría. Perdón. Sandra, Mariel, ¿me pueden retirar a la persona que tiene el micrófono? No. Perdón, no sé qué pasa. Perdón. Perdón. Ok, bueno, ya se solucionó el problema con disculpas. Decíamos que tenemos la revista Pediatría, la revista de Pediatría de Colombia, digamos, y trabajamos también en el desarrollo profesional y gremial de los pediatras de la ciudad. Tenemos una línea de trabajo en educación a la comunidad, en la cual estamos en el momento produciendo una serie de videos. El último que está en nuestra página es sobre enfermedad diarraica aguda, pero hay uno que ya se va a subir en esta semana sobre estimulación del niño y desarrollo en el niño en los cinco primeros años, para invitarlos a que inviten a través a sus pacientes, a sus conocidos, a que revisen estos materiales de educación para la comunidad. Tenemos una línea de comunicaciones y un trabajo intersectorial y de alianzas con otros sectores. Bueno, en particular queremos invitarnos a revisar el último número de la revista Pediatría, pero vamos a sacar la convocatoria también la semana entrante de colegas interesados en revisar los artículos de la revista. Tenemos un número importante de artículos que nos han llegado y necesitamos que los colegas de la ciudad y los miembros de la sociedad apoyen en la revisión de los artículos. Entonces, vamos a hacer llegar una invitación pública y les estaremos comunicando con muchos de ustedes para solicitar la participación en revisión de artículos para nuestra revista, para nuestro siguiente número. Esta es la programación de eventos académicos para este mes, pues empezamos el sábado pasado con un evento de la sociedad nacional que hizo para la regional de Bogotá y Tolima y Boyacá sobre actualización en vacunas. Continuamos hoy con nuestro evento del trauma en pediatría. El 16 y 17 de octubre vamos a tener en conjunto una alianza que hemos hecho con las universidades de la ciudad, el Congreso de Adolescentes Adolescencia del Siglo XXI, un reto para la pediatría. La semana que sigue tendremos el pleno de investigaciones en pediatría y el 29 de octubre finalizaremos con un seminario muy interesante que hemos llamado Escuchando la Voz de los Niños. Este es nuestro próximo evento de la semana siguiente al cual los invitamos a inscribirse. En este caso, la inscripción se está haciendo a través de la página de la Universidad de la Sabana o en la sociedad también pueden buscar el link, pero se hace a través de la Universidad de la Sabana. Va a ser viernes de la semana próxima, todo el día y sábado en la mañana. Adolescentes del Siglo XXI, un reto para el pediatra. Les recordamos que todos estos seminarios web se están grabando y quedan registrados en nuestro espacio en YouTube. Entonces, ustedes pueden entrar a través de ese link que están viendo en pantalla. Ahí pueden ver la imagen de los seminarios del mes de septiembre que ya están disponibles y también los del mes de agosto y así los anteriores. Entonces, pueden ahí consultar y mirar cada uno de los seminarios web o de los eventos anteriores que hemos realizado. Los invitamos a volverlos a ver por ahí o a que las personas que no pudieron estar o no van a estar todo el tiempo, los puedan consultar en nuestra página web. Queremos también agradecer a las entidades que apoyan nuestro fondo financiador, que es el mecanismo a través del cual, pues, digamos, tenemos algunos apoyos para la realización de actividades como el día de hoy. Entonces, queremos agradecerle a estos financiadores y ya la semana entrante tenemos un nuevo financiador que va a entrar a esta lista. Bueno, el seminario del día de hoy, Trauma en Pediatría, Multitrauma en Acción, es la primera conferencia y a la vez es quien nos va a presentar el primer libro del cual él les hablará. El profesor Miguel Barrios, pediatra, doctor en salud pública, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y director de la especialización en pediatría de esta misma universidad. Igualmente nos acompaña el doctor Pedro Sierra, médico pediatra, magíster en medicina alternativa, magíster en docencia universitaria y actualmente está dando sus estudios de doctorado y es profesor también de la Universidad Nacional de Colombia. Dos miradas, como vamos a ver, del trauma, la interesante mirada del doctor Barrios, de todo este desarrollo que ha habido de los traumas en la pediatría, de los traumas como los que vamos a ver a segunda hora con el doctor Sierra, traumas físicos, pero también de los otros múltiples traumas que sufren en la infancia muchos de nuestros niños y que dejan unas huellas como vamos a ver en su presentación y en su trabajo para toda la vida. Entonces, damos comienzo a la primera conferencia. Vamos a tener la dinámica del trabajo del día de hoy. Va a ser una conferencia de 20 a 30 minutos por cada uno de los invitados. Inicialmente nos acompaña el doctor Barrios, posteriormente haremos la presentación de los dos libros mencionados y en segundo tiempo el profesor Pedro Sierra hará su conferencia. Entonces, bienvenidos y muchas gracias a nuestros dos conferencistas y a todos los participantes. le damos la palabra entonces al profesor Miguel Barrios. Buenas noches a todas y todos. Primero que todo, pues agradeciendo a la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría, concretamente al doctor Ernesto Durán y a todo su equipo por la invitación, a todas las personas que gentilmente están acompañándonos esta noche. Para presentar, le doy clic en pantalla, ¿cierto? Vamos a ver si lo logro, si no, desde allá la pasan. Yo, la conferencia que me han invitado a hacer, el título que le he puesto es Multitrauma en Acción. No sé si están viendo la pantalla. No, Miguel, no se ve la pantalla. ¿La podrían ustedes presentar entonces, la conferencia? Sandra, por favor, ¿puedes presentarla? La primera diapositiva que estaba allí decía como reflexiones iniciales. Estas reflexiones iniciales ya lo adelantó el doctor Durán en términos de cuando se expone el título o el tema de Multitrauma, casi siempre nosotros como pediatras y como médicos tendemos a hacer referencia a politraumatismo, pero realmente la invitación es a que pensemos otros elementos, de tal manera que los propósitos de reflexión pedagógica es conversar sobre el concepto de Multitrauma en Pediatría, sus implicaciones para la salud pública y algunos de los escenarios que se aplican, pasemos. La siguiente. Entonces, yo quisiera presentarles inicialmente unas preguntas provocadoras. Adelante, por favor. Y a estas preguntas provocadoras la idea es que ustedes respondan mentalmente sí o no. ¿Conoce usted el término trauma complejo? Rápidamente ustedes mentalmente responden sí o no. Siguiente, por favor. Adelante, por favor. ¿Saben ustedes si existe o no una categoría diagnóstica clínica que se llame trastorno del desarrollo secundario al trauma? ¿Dirían que eso existe o no existe? Adelante, por favor. Explora usted dentro de su práctica clínica pediátrica en todas las acercamientos clínicos que hace en consultas con pacientes menores de 18 años. ¿Experiencias adversas durante la niñez? ¿Sí o no? Adelante. De la siguiente indagación, yo quiero saber si esta siguiente indagación, según ustedes, ¿hace o no hace parte de la exploración sistemática de las experiencias adversas en la infancia en pediatría? Es decir, ¿esta pregunta cabría dentro de este? En cualquier momento desde que su hijo nació, vivió este con un miembro del núcleo familiar que estuvo en la cárcel. ¿Eso hace o no hace parte de la exploración sistemática de las experiencias adversas de la infancia? ¿Sí o no? Adelante. Se saltaron una. Atrás se saltaron otra. Otra. Esta siguiente pregunta, si desde que... El niño nació... ¿Ah, Vivi tuvo problemas con alcohol o uso de drogas? Esa pregunta hace parte de la exploración, ¿o no? Entonces, yo creo que les voy a contar. Entonces, el tema de las experiencias adversas de la niñez o de la infancia no es un tema tan nuevo. Recientemente me puse a revisar los trabajos de John Bowlby, de Mary Ainsworth, y realmente ellos desde hace ya... Desde la década de los 60, 70, empezaron a explorar sistemáticamente la asociación que tenía haber recibido malos tratos, violencias durante la niñez y las repercusiones que eso tenía para su desarrollo. Eso fue tomado en los últimos años y como ya ustedes saben, el tema de experiencias adversas de la infancia ha sido fuertemente trabajado por el CDC de los Estados Unidos. En 1998, los doctores Vincent Felitti y Robert Anda publicaron un estudio que a partir de allí empezó a ser un estudio realmente digamos muy importante y que fue replicado en prácticamente todos los estados de los Estados Unidos y en muchos países y básicamente esos estudios lo que establecieron fue un proceso de asociación entre victimizaciones o experiencias traumáticas en la niñez y lo que luego ocurría en la vida adulta. Y lo que encontraron fue que sistemáticamente lo que pasa en la niñez y específicamente violencias que se tienen que a su vez dentro de los estudios iniciales se subdividían en dos grupos victimizaciones directas y victimizaciones indirectas. Las directas a su vez incluyeron dentro de los estudios iniciales cinco victimizaciones fundamentales negligencia emocional abuso emocional abuso físico abuso sexual y negligencia física. Y las victimizaciones indirectas a su vez incluían cinco categorías grandes principales que eran exposición a consumo de sustancias psicoactivas convivir con enfermedades con enfermos mentales convivir con personas que hayan tenido experiencias de vida en cárcel niños que tuviesen experiencia de separaciones traumáticas entre los padres o vivir con un solo cuidador y posteriormente se empezaron a estudiar una serie de eventos traumáticos hasta el punto que por ejemplo la escala de trauma en adolescentes incluye 32 ítems o específicos de victimizaciones y lo que se encontró dentro de muchos estudios de asociaciones por ejemplo la Academia Americana de Violencia ha establecido que la exposición a seis o más experiencias adversas durante la niñez disminuye la expectativa de vida en 20 años y cuando un niño está expuesto a cuatro o más experiencias adversas de la infancia establece una correlación muy importante en términos de enfermedades inflamatorias durante la adultez enfermedades crónicas no transmisibles como infartos cardíacos enfermedad pulmonar obstructiva crónica accidentes cerebrovasculares etc entonces una de las preguntas que les hacía es a ustedes si por ejemplo cuando un niño cuando ustedes exploran un chiquitín un lactante y lo van a ver ese lactante tiene 14 meses lo acuestan en su camilla y el niño se queda quietecito si ustedes piensan o no que ese es un síntoma de que el niño está disociado era como una de las preguntas iniciales que quería plantearles para ilustrar entonces dentro de estas preguntas que les estoy que les quería proponer como preguntas de reflexión inicial si nosotros dentro de nuestro esquema mental tenemos o no tenemos incorporado esta construcción del multitrauma otra de las preguntas que quería plantearles era si ustedes pensaban que la primera categoría cuando tienen un niño que no va funcionando bien en su desarrollo digamos le aplican escala variedad del desarrollo y aparece como en zona amarilla si la primera causa de eso podría ser el multitrauma entonces cuando nosotros pensamos este tipo de problemáticas fisiológicamente el primer concepto que se nos viene a la mente son los tipos de estrés en la niñez que ya sabemos que es estrés positivo estrés tolerable y estrés tóxico y que estos traumas fundamentalmente se asocian con situaciones de estrés tóxico entendiendo que un estrés positivo es aquel que favorece el desarrollo del niño estrés tolerable es aquel que sobrecarga digamos el sistema pero el sistema todavía es capaz de responder al mismo es decir se presenta una carga alostática y en el estrés tóxico hay una falla de tal manera que lo importante en términos de lo que se está planteando es que una situación traumática cualquiera que sea abuso físico abuso sexual desplazamiento forzado un matoneo severo en la niñez puede generar una situación de un estrés tóxico lo importante en términos del concepto de multitrauma es el concepto de trauma complejo y el trauma complejo implica una situación importantísima que es que aquellas personas que están traumatizando o multitraumatizando a los niños son eventualmente personas en las cuales hay una conexión emocional biológica con quien biológica digamos en el sentido de la biología del afecto en el cual esas personas tienen la posibilidad o la responsabilidad de protegerlos cuando eso no se da estamos en una situación del trauma complejo entonces multitrauma que se asocia a una serie de exposiciones de situaciones traumáticas por personas que deberían tener la posibilidad de proteger a los niños de tal manera que ese trauma complejo es interpersonal es de larga duración hay una pobre situación de soporte de los cuidadores primarios y por regla también el vínculo primario en términos de ese cuidador con el niño está afectado y esa situación de estrés tóxico entonces genera una serie de alteraciones neurobiológicas que por tiempo pues tenemos que sintetizarlas hay que decir que el trauma como tal tiene tres patas fundamentales tres elementos fundamentales uno la activación norarenérgica dos la memoria traumática que se ancla en el hipocampo y tres la alteración que se produce en el funcionamiento de la corteza prefrontal que implica todos los procesos superiores en términos de digamos de conceptualizaciones y de alteración de los procesos cognitivos superiores de tal manera que el concepto de trauma y de multitrauma que les estoy planteando es un concepto que genera un espectro amplio de sintomatología de tal forma que cuando se empezaron a hacer por allá en el 2003 2005 los procesos que inicialmente fueron dando por revisión del DSM4 revisado se planteó la posibilidad de generar un elemento conceptual que se denomina trastorno del trauma asociado trastorno del desarrollo asociado al trauma esto finalmente no pasó pero eso créanme que va a pasar y cuando uno analiza una de las gráficas que yo quería presentarles en términos de en términos de cómo se puede diferenciar ese trastorno del desarrollo asociado al trauma en términos de expresiones clínicas lo importante es que hay una serie de diferenciaciones de distintas áreas de funcionamiento del sistema nervioso central que se afectan cuando los niños están expuestos a una serie de victimizaciones amplias de tal manera que se presentan alteraciones del self alteraciones de la cognición alteraciones del apego alteraciones en la regulación neurobiológica alteraciones comportamentales alteraciones en la regulación de la emocionalidad y por supuesto también elementos disociativos en los niños entonces otra de las preguntas iniciales que les quería plantearse allí era si ustedes conocían el esquema de ABCDEF para aplicarlo al concepto de multitrauma hay una hay una pediatra que ha trabajado muchos años en urgencias en el hospital de Boston que es la doctora Mary Clear Pierce ella estableció digamos este mismo esquema que usualmente aplicamos y seguramente eso el doctor Pedro le va a hablar luego pero aplicado al concepto de este tipo de multitrauma y entonces ella dijo que A significa o traduce experiencias adversas de la infancia el B tiene que ver con comportamiento behavioral el C tiene que ver con expresiones cutáneas las manifestaciones en piel que se pueden ver la D tiene que ver con desarrollo developmental y la F tiene que ver con hechos fácticos de tal manera que clínicamente cuando nosotros estamos en una situación siempre les decimos a nuestros estudiantes que en términos de la situación del multitrauma tenemos primero la posibilidad de explorar del riesgo de presentarse segundo establecer un diagnóstico y tercero en principio establecer una severidad que a partir de allí es que nosotros podemos luego empezar a generar un elemento de intervención por eso la pregunta en relación de si nosotros exploramos o no sistemáticamente la exposición de experiencias adversas de la infancia porque cuando nosotros lo hacemos entonces podemos decir a este niño está expuesto a una situación de victimizaciones múltiples y eventualmente puede tener manifestaciones entonces ese esquema de ABCDEF digamos se modifica en términos de cómo se presenta clínicamente en el estudio inicial que hizo el doctor Felitti él construyó una pirámide en la base de la pirámide están las experiencias adversas de la infancia de tal manera que la primera expresión del multitrauma dentro de la niñez es un niño que su desarrollo no va bien y yo le pregunto con frecuencia a los pediatras que tanto que tanto que tanto nosotros cuando vemos a un niño que no está desarrollándose bien en el lenguaje nosotros tenemos en la cabeza que la primera causa de eso no es un trastorno específico del desarrollo del lenguaje la primera causa de lejos es la negligencia en el cual el niño no lo estimula y el lenguaje se empieza a afectar entonces dentro de esa escala lo primerito que pasa es alteración del desarrollo después lo que empieza a afectarse son problemas de carácter comportamentales en los niños pero que esos problemas de tipo comportamental todavía no alcanzan a generar un problema que constituye una entidad patológica como tal de tal forma que nosotros vamos avanzando progresivamente y posteriormente pueden aparecer en los niños los síntomas que la psicología y la psiquiatría infantil clásicamente ha descrito los signos de externalización y de internalización hasta que finalmente aparecen los hechos fácticos y los hechos fácticos por supuesto pueden expresarse en términos o en problemas concretos por ejemplo orgánicos físicos por eso es que la C de alteración cutáneo aparece como un hecho fáctico porque ¿qué significa eso? ustedes saben que en pediatría por ejemplo utilizamos dentro de la evaluación en urgencias las siglas TEN4 FACES el TEN4 FACES el TEN4 significa por ejemplo que la T significa torso un moretón en un torso en un niño que tenga menos de 4 años y no tenga una alteración sanguínea que la explique en principio es un abuso físico y esa se considera una lesión sentinela entonces muchas de las cosas incluidas en el C pero no es la única se entienden como situaciones sentinelas de situaciones de trauma que pueden estar viviendo los niños porque eso aparece como un golpe que alguien usualmente en una situación de estrés termina reventando su emocionalidad su control y termina golpeando un niño o volviendo al ejemplo inicial que les decía un niño que ustedes lo acuestan en una camilla y el un lactantico se queda absolutamente quietecito eso claramente es un signo de disociación es un signo de disociación en un lactante y de lejos la primera causa de disociación en un lactante es una situación de victimización múltiple en ellos o ustedes pueden entonces tener muchas manifestaciones porque el espectro es amplio y hay que recordar que la afectación del sistema nervioso central de los niños va a depender de varias cosas pero uno de los elementos importantes es en qué momento se produce la victimización por eso es tan importante tan severo por ejemplo la negligencia emocional en la época en que surge el vínculo primario del niño con un cuidador primario cuando cuando se produce por ejemplo una negligencia emocional entre los seis meses y los dos años de vida y la cosa es severa prolongada dentro de ese tiempo probablemente los las alteraciones vinculares que van a tener los niños van a ser realmente importantes y allí es cuando nosotros empezamos con frecuencia por ejemplo encontramos muchos diagnósticos clínicos en el cual la gente piensa en primera instancia en problemas de tipo autista y realmente lo que hay es un problema de alteración del vínculo primario dentro de los niños entonces apropiar este esquema del ya de la de la inversión del ABCDE en términos de el A como una exploración sistemática de experiencias adversas de la infancia hay varias escalas que lo utilizan la escala que a mí más me gusta es la que la que utiliza la doctora Nadine Burke que ella trabaja en un centro de jóvenes y desarrollo en San Francisco California porque la escala de la doctora Nadine a su vez incluye dos cosas explora sistemáticamente la presencia de experiencias adversas en los niños a través de esta pregunta de alguna de estas preguntas que les compartí las tres preguntas esas que les compartí inicialmente todas hacen parte de la exploración sistemática pero además otro elemento importante importantísimo dentro de la evaluación clínica del abordaje del multitrauma que es que sistemáticamente los pediatras deberían explorar en los cuidadores que tanto ellos fueron victimizados durante la niñez porque el ciclo de violencia realmente se mantiene ¿sí? entonces por eso es tan importante y ya como para ir entonces como cerrando algunas ideas el 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 CDC patrocina una red muy grande de universidades y de centros de investigación y de atención en los Estados Unidos que es la red de trauma de los Estados Unidos la red nacional de trauma y básicamente las las principales áreas que que se afectan entonces son el vínculo la biología por eso por ejemplo cuando ustedes encuentren problemas tan básicos de la biología en niños lactantes ¿cómo se puede manifestar eso? se puede manifestar en términos de un niño que tiene problemas de alimentación en términos de un niño que tiene problemas con el sueño o un niño que tiene problemas con la regulación de esfínter y la pregunta es ¿cuántas veces nosotros cuando tenemos por ejemplo un niño que tiene aparentemente un problema de alimentación realmente nosotros exploramos sistemáticamente cuál es el entorno emocional en el cual ese niño está porque probablemente esté sometido a una situación traumática así sea una mamá severamente deprimida que no le dé la el cuidado que ella que ella requiere entonces la biología es otra expresión importante la regulación del afecto es una situación importante recuerden que por ejemplo la tristeza en los niños se expresa fundamentalmente como agresión como conductas externalizantes los elementos disociativos que ya les he dicho la regulación del comportamiento ¿cuántos niños que ustedes les hacen diagnóstico de déficit atencionales realmente lo que hay detrás es un proceso de victimización de tal forma que lo que en gran medida desde el punto de vista clínico lo que quería compartir o lo que les estoy compartiendo en este momento es una serie de amplia de sintomatologías que por supuesto no todo es multitrauma sabemos que hay por supuesto déficit de atenciones primarios pero mucho cuidado no todo el niño que tiene sintomatología de déficit de atención realmente su patología es un trastorno neurobiológico primario eventualmente ese problema puede ser un problema secundario a una situación de digamos de exposición múltiple a este tipo de problemas entonces yo creo que nosotros realmente tenemos y hoy en día los países por ejemplo en desarrollo están trabajando fuertemente el tema del multitrauma ¿por qué? porque ya se ha demostrado que en cuanto a rentabilidad y en cuanto a prevención de morbilidades importantes que ya les estoy diciendo que muchas de esas morbilidades tienen que ver con patologías crónicas primeras causas de enfermedades y muertes en los adultos y por eso es que están diciendo bueno hay que trabajar esto pero hay que trabajarlo no únicamente en el niño sino también en los cuidadores por eso es tan como tan chévere la apuesta de la doctora Burke porque ella está diciendo mire nosotros no solamente tenemos que trabajar con los niños tenemos que trabajar con los cuidadores aquí la pregunta es y una de las preguntas que expone en su momento dado el libro que luego se va a presentar es digamos qué tan qué tan ético es explorar nosotros como médicos o como pediatras o como agentes de salud la exposición a experiencias adversas de la infancia si nosotros no vamos a dar respuesta a los mismos a través de los sistemas de salud los sistemas de protección etc porque eso es una cosa importante porque claramente yo recuerdo que cuando era ya en el siglo 19 que era estudiante de medicina el que me decían los profesores mire si usted explora algo y lo va a indagar usted tiene que hacer algo con esa información entonces la pregunta es qué tanto nosotros estamos preparados para hacerlo qué tanto el nuestro sistema de salud está preparado para dar respuesta a esos a esos requerimientos perdón un segundo entonces el realmente nosotros tenemos que tener la incorporación de un enfoque centrado en el trauma requiere también un sistema de salud un sistema de protección y una sociedad en verdad comprometido con el bienestar de los niños porque porque si no realmente pues tal vez la situación sería muy cuestionable poderlo hacer ahora bien cómo se trata esto cuáles son como los distintos enfoques para poder abordar problemáticas tan complejas y evidentemente existen algunos preceptos grandototes que por tiempo solamente se pueden enumerar pero que creo yo que son preceptos de tipo transversales que deben guiar el hacer clínico de los distintos profesionales que trabajan con estos niños el primero necesariamente humano es decir nosotros tenemos que trabajar esto desde la perspectiva de los derechos del niño facilitando teniendo en mente que nuestra meta inicial y de trabajo último es que todos los niños alcancen su mayor potencial de desarrollo humano necesariamente en esto tenemos que incorporar algunos preceptos que usualmente se estudian más desde las ciencias sociales pero que nosotros desde la biomedicina tenemos que realmente sensibilizarnos y trabajar más como la perspectiva de género la perspectiva de etnia la perspectiva por ejemplo del desarrollo y dentro de esas cuál corriente puede funcionar mejor la teoría bioecológica de Bonfenbrenner pensamos que es una es una es una perspectiva es una apuesta que realmente es muy compatible con con entender este problema del multitrauma del trauma complejo y de las alteraciones secundarias del desarrollo y por supuesto un enfoque desde la salud pública y particularmente desde dentro de ella la atención primaria en salud y hay realmente en cuanto a apuestas de intervención hay que decir que claramente pues hay apuestas de intervenciones colectivas como apuestas de intervenciones individuales y dentro de las apuestas de intervenciones colectivas sin duda son las las que tienen mayor rentabilidad hay varios programas no se alcanzan a imaginar la cantidad de programas de corte de corte poblacional comunitario que hay aunque aquellas que en esto que nosotros dentro de nuestros elementos de trabajo llamamos como con evidencia científica no son tantas pero sí los suficientes para uno dentro de dentro de una serie de opciones decir bueno esta sirve recientemente estamos trabajando por ahí vi dentro de las asistentes a una a una co-investigadora de una de un proyecto que estamos formulando en términos de aplicación de triple p que es positive parenting program que es un programa que fue generado en Australia y que eventualmente es una de las estrategias que mayor impacto tiene para trabajar estas situaciones siendo una cosa interesante que es que en principio no está enfocado a digamos a a a a trabajar victimizaciones directas sino a trabajar mejores procesos de relacionamientos sanos positivos amorosos vinculares entre los niños y las niñas y yo diría que bueno y dentro de las intervenciones individuales lo importante es escoger aquellas que mejores evidencias tienen y eso va a variar dependiendo de la edad de los niños algunas de ellas la terapia cognitivo comportamental centrada en el trauma es una cosa es más que suficiente la evidencia que hay en términos de manejar algunas problemáticas específicas por ejemplo el parent child interaction therapy es una cosa muy buena para trabajar situaciones de victimizaciones físicas contra los niños algunos programas específicos para trabajar vínculos por ejemplo la terapia de sensibilización a través de movimientos oculares realmente funciona bastante bien para trabajar muchos procesos conectos con el trauma y mis 30 minutos se me han acabado entonces les agradezco mucho su atención bueno muchas gracias al doctor barrios por introducirnos en esta perspectiva del trauma del multitrauma que de pronto es un término no conocido por muchos una perspectiva no todavía muy bien enseñada y estudiada en las escuelas de pediatría pues los que trabajamos en pediatría social y en estas áreas de maltrato etcétera pues conocemos de estas situaciones que como dice el doctor barrios llevan ya un buen tiempo más de 20 años de investigación y muy importante su aporte y la invitación a que todos lo incluyamos en la mirada integral de nuestros niños y que aprendamos que el término trauma hoy tiene este sentido tan amplio importante además del segundo que nos va a presentar a segunda hora el profesor Sierra ya desde su perspectiva de profesor de urgencias del trauma este atendido más trauma físico y demás pero que estos otros traumas son hoy un gran problema de salud pública que tenemos que incluir en nuestro conocimiento pediátrico para presentar su libro el multitrauma y el maltrato infantil el doctor barrios nos ha enviado un corto video vamos a continuar entonces la sesión de hoy presentando el libro multitrauma y maltrato infantil con la invitación a que accedamos al libro y lo tengamos entonces a continuación los invito a ver y escuchar el video no se está escuchando Sandra bueno yo no me acuerdo qué dice el video primero que todo ahorita estoy dando cuenta realmente aquí no hay coautor el único autor del libro soy yo esa gráfica que ustedes veían era la anterior como una pirámide de la pirámide que les hablé producida por Vincent Felitti esta es una gráfica ya tradicional creo que es como del 2013 publicada en Pediatrics en el cual se muestran los distintos niveles de afectación en términos neurobiológicos recuerden recuerden que desde hace muchos años se está hablando de la neuropsico inmuno endocrinología esta gráfica que veían ustedes ahí quería sensibilizar al lector en términos de la de la C cuando les presenté el esquema del del ABCDEF entonces el el texto realmente tiene cuatro capítulos grandes en el primer capítulo se presenta la es un recuento histórico de cómo de cómo aparece el 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 cuidado centrado en el trauma que es hoy en día la perspectiva que está guiando las los sistemas de protección infantil y el enfoque centrado en el trauma fundamentalmente lo que está diciendo es vamos debemos trabajar la protección de los niños desde la perspectiva del trauma completo y esa perspectiva no solamente implica o el acercamiento al niño como víctima a la familia en su distinta condición que tiene sino realmente un enfoque amplio porque uno de los elementos centrales de la intervención son las redes sociales de soporte que van a tener las familias en términos de eso ahí termina el primer capítulo es decir históricamente cómo va surgiendo toda esta apuesta el segundo capítulo lo que hace es que desarrolla a través de una revisión muy detallada de la literatura de investigaciones primarias de asociaciones neuro de cómo es que se va produciendo todas esas disfunciones dentro del sistema nervioso central incluyendo las expresiones epigenéticas que produce esto ese es fundamentalmente el segundo capítulo el tercer capítulo es el capítulo de evaluación es decir cuáles son las estrategias que se utilizan para evaluar y se presentan desde los síntomas clínicos hasta las herramientas específicas para por ejemplo cuantificar trauma o para cuantificar alexitimia por ejemplo está y expone algunas herramientas que se utilizan en algunos programas de uso y el cuarto capítulo es el capítulo de intervención que a su vez está subdividido en intervenciones de carácter colectivas e intervenciones de tipo individual y dentro de las intervenciones colectivas entonces pues se exponen los los preceptos de del preventivismo ya sea del digamos de la perspectiva preventiva basada en la epidemiología de prevención primaria y secundaria o de la prevención desde la postura de la salud pública de prevención universal selectiva indicada y las distintas estrategias de intervención individual incluyendo algunos aparte por ejemplo de psicofarmacología en síntesis esa es la obra pues están más que invitadas e invitados a que la revisen el libro está escrito para leerse de una manera fraccionada en términos de los intereses aunque por supuesto se recomienda que se pueda leer de una manera integral y ojalá secuencialmente muchas gracias Andra subimos la presentación del libro si eres tan amable si bueno gracias al doctor Barrios por la presentación de su libro con la invitación a que los conozcamos a los que no tenían esta perspectiva del multitrauma en los niños de todo lo que llamamos el estrés tóxico y todas estas teorías que han dado una mirada muy distinta a la salud infantil y a la salud adulta también en el mundo los invitamos a leer el libro muy interesante vamos entonces a continuación a presentar el libro del profesor Pedro Sierra que como ya dijimos es profesor del departamento de pediatría lleva muchos años en el área de urgencias de la fundación hospital de la misericordia y recientemente también tuvimos aquí la oportunidad de presentar el libro del niño urgente del grupo de urgencias y de de esta institución del OMI del departamento de pediatría de la universidad nacional este sería un segundo libro felicitaciones al doctor Sierra no es nada frecuente que en estos tiempos de más bien mucha publicación en revistas y demás un profesor universitario un investigador o un docente pues presente dos libros en un tiempo tan corto entonces en primer lugar tendremos la presentación del libro del doctor Sierra y posteriormente su conferencia sobre el trauma en pediatría bienvenido profesor Sierra felicitaciones por su libro y lo escuchamos gracias muchas gracias Ernesto gracias a la sociedad colombiana de pediatría por invitarnos y ojalá nos sigan invitando estamos muy dispuestos a difundir todos los conocimientos que tenemos con todos los participantes y todos los pediatras y estudiantes internos y residentes realmente el traumatismo en pediatría es una de las principales causas de mortalidad en el mundo y es una causa de consulta frecuente en los servicios de urgencia de pronto hay una relación muy cerca de pronto del trauma con los accidentes en los niños y puede llegar a alterar inclusive los traumas pueden llegar a alterar el desarrollo de los niños como es el caso de un paciente que tiene un trauma cráneo encefálico es atropellado por un automotor que va a alta velocidad y después queda con una lección axonal difusa que quedaría con mucho compromiso en su neurodesarrollo entonces ¿desde dónde nació la idea del peditrauma? realmente nació como un aula virtual en la universidad nacional que iniciamos en el servicio de urgencia con los docentes el doctor Peter el doctor Godoy y mi persona la empezamos a experimentar con los estudiantes los internos y los residentes es una versión moderna de las aulas virtuales con un niño que está en 3D que se va moviendo y va explicando los diferentes tipos de trauma iniciamos entonces a escribir los diferentes tipos de traumatismos y se fue formando el libro hace 5 años queremos dejarlo como un legado para todas las generaciones de los médicos futuros todos los capítulos tienen algoritmo y al terminar el capítulo tienen un examen final como para que ustedes mismos examinen el conocimiento este libro tiene un nuevo un nuevo regalo diferente a todos los otros libros y obsequia al final la presentación de todos los capítulos para el que da docencia o tiene que realizar una presentación le sirva de instrumento ahí porque uno a veces dice de dónde sacó una foto las fotos son libres las pueden usar todos de dónde sacó una presentación ahí está la presentación el libro lo distribuye la editorial distribuna entonces el primer capítulo el primer capítulo se titula los accidentes son tropiezos en el desarrollo todo lo que estuvo hablando Miguel aplica para esto recuerde que los traumatismos derivados de los accidentes de tránsito y de la violencia continúan en Latinoamérica siendo la principal causa de muerte en niños mayores de un año los accidentes de tránsito también involucran a los niños como peatones como ciclistas como ocupantes de vehículos por lo tanto en el accidente el consejo médico es muy importante y lógicamente lo que se ha visto en las investigaciones actuales es que no basta el consejo de los médicos y de las asociaciones médicas también tiene que haber una campaña hecha por la una campaña comunitaria para toda la comunidad y eso debe ir anclado a una adecuada legislación me interesó mucho en este capítulo analizar como la parte del neurodesarrollo si definitivamente el neurodesarrollo se influye mucho para que los niños se accidenten los niños el niño pequeño por ejemplo el niño lactante son muy torpes en sus movimientos se caen fácilmente no tienen capacidad de huir rápido del peligro y fácilmente se pueden accidentar el preescolar es todo un terremoto y todo el tiempo se está moviendo tiene muchos riesgos entonces de caerse también inclusive salirse por un balcón por una ventana los escolares son curiosos quieren averiguar todo quieren explorar todo no miden los riesgos y los adolescentes son arriesgados les gustan las cosas extremas los deportes extremos montar en una moto a toda velocidad y se sienten invulnerables entonces todas estas condiciones del neurodesarrollo que corresponden a una etapa la vida de los niños definitivamente facilitan la producción de accidentes y el policraumatismo entonces miren esta cifra que es alarmante en Estados Unidos se hizo un estudio transversal donde encontraron que los datos que presentan los departamentos de emergencia de los Estados Unidos hubo 181 millones 194 4.031 altas en niños y adultos por lesiones traumáticas entre el 2006 y el 2012 esos son 8 años no es mucho pero estamos hablando de millones de accidentes con 143 visitas por 100 mil habitantes mire eso es una una cifra alarmante para que miren que el polirraumatismo si es una cosa bien importante siempre los traumas los accidentes ocurren a causa de hechos circunstanciales condiciones ambientales que los facilitan y sin excepción son prevenibles entonces de nosotros depende la prevención de los accidentes cuidando a nuestros niños y midiendo un poco de medidas que son importantes yo al final del capítulo doy todas esas medidas que me parecen importantes para prevenir los accidentes el segundo capítulo pasemos Sandra ya habla realmente del paciente politraumatizado cuando uno mira las cifras de Colombia en un año ocurren 7 millones de accidentes eso es una cosa bárbara de los cuales 12 mil tienen desenlace fatal o sea 12 mil se pueden morir el politraumatismo es la primera causa de muerte en los niños de 5 a 14 años una estadística impresionante entre los 5 y los 14 años de edad las tres primeras causas de muerte para los hombres son en orden accidentes de tránsito ahogamientos y homicidios entonces miren y verá esa estadística tan importante este capítulo trata de todo lo que es el politraumatismo en Colombia y en el mundo y pues mucho de eso lo vamos a hablar ahora entonces sigamos el capítulo 3 son nuevos conceptos del trauma cráneo encefálico hay algunas cosas interesantes nuevas en el en el en el trauma cráneo encefálico pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el síndrome del niño zarandeado se considera esto con este nombre a toda lesión cerebral sin evidencia de un trauma externo o sea de una fractura por ejemplo con uno de los siguientes signos que haya alteración de la conciencia que el niño llegue en coma que el niño convulsione que tenga una lesión cerebral con evidencia sagrada o tipo un hematoma sutural que tenga una hemorragia suaranoidea y que tenga una laceración cerebral y ojo con este término que tenga una hemorragia subaptial hace apenas como un añito aparecieron unos artículos en Inglaterra hablando de la hemorragia subaptial que es característica del maltrato y es característica del niño zarandeado igualmente la hemorragia retinaria que ustedes ya saben de ese concepto ese capítulo pues lógicamente maneja todo los conceptos del trauma clave encefálico su fisiopatología y por último todo el manejo que se está dando actualmente al trauma clave encefálico que es bien interesante sigamos el capítulo 4 es el del trauma de toras entonces como íbamos a hablar algo de maltrato yo quise relacionarlo con el trauma de toras el maltrato el trauma de toras donde influye el maltrato entonces se ha definido que todo niño que tenga fracturas totales en este estudio se miró que la tasa de abuso en niños menores de 2 años el niño que tenga fracturas totales en un 56% fue maltratado y para niños menores de 3 años en un 72% ha sido maltratado es probable que la fractura se haya producido cuando se haya sarrandeado el niño es una posibilidad en todo caso en este capítulo bellísimo de trauma de toras pues están todos los tipos de traumas todas las causas complejas del trauma de toras como el emotoras como el neumotoras y al final se maneja igualmente pues cada cada diagnóstico que sería lo ideal hacerlo así como lo hacemos allá en el hospital de la misericordia el capítulo 5 el que sigue es el trauma de abdomen esta niña nos llegó con unas laceraciones el maltrato infantil también está asociado al trauma de abdomen no contuso este a pesar de que no es muy común muchas veces pasa oculto ojo pero es altamente fatal en los niños y las ratas de mortalidad pueden llegar hasta el 50% esta niña tenía unas laceraciones y uno sospecha que debajo tiene que haber algo pero hay niños que no llegan con esas laceraciones entonces el diagnóstico se le puede pasar a uno en la injuria abdominal más frecuente compromete generalmente el hígado el vaso el páncreas el dueno y el yeyuno no quise meter ahí porque tuve el caso de una paciente que el papá le pegó una patada y le produjo una explosión de la vejiga pues porque la vejiga es un órgano pélvico entonces no lo quise meter ahí bueno sigamos en el capítulo 6 está el trauma de columna a pesar de que la mortalidad del trauma de columna es mucho menor que el trauma radioencefálico en las causas de trauma de columna un 15% se deben a lesiones de maltrato esta niña por ejemplo tenía una fractura de una apófisis transversa de L5 un 20% de las lesiones de la columna se deben a uso y a síndrome del niño zarandeado también para que tengan cuidado con eso cuando el niño lo zarandean inclusive pueden lesionar la columna muy bien ahí está todo el manejo del trauma de columna inclusive el trauma en deportistas que es bien interesante en este capítulo sigamos el capítulo último pues a pesar de que Miguel sabe mucho más que yo de maltrato pero a mí siempre me ha gustado la parte del maltrato quise relacionar el maltrato y el traumatismo según el Instituto Colombiano de Bienestar para mirar la incidencia de casos de maltrato al menor aumentan cada año un 13% eso es una cosa bárbara equivalencia a un promedio anual de 9.268 casos lo cual da una población de niños maltratados entre 50.000 y 100.000 en medicina legal reportó del 25 de marzo de este año al 31 de julio del 2020 tiempo en que hemos estado en esta pandemia del SARS-CoV-2 7.499 niños y niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia aunque no fue fatal pero muy importante que hubo violencia contra los niños entonces yo termino ese capítulo de pronto dando muchas recomendaciones en la parte del maltrato y terminamos con los algoritmos Miguel no lo mencionó pero vale la pena mencionar porque es una cosa propia de nosotros nosotros fuimos la primera clínica de maltrato en el país existe una clínica que uno de los coordinadores es el doctor Miguel Barrios entonces me parece que es importante resaltar eso del hospital de la misericordia del OMI que siempre ha sido un pionero para crear protocolos de maltrato y hacer que todos sus médicos piensen siempre en maltrato entonces vamos a entrar en el tema que es el tema de los nuevos conceptos del manejo del trauma en el niño Sandra subamos la presentación si eres tan amable bueno queremos recordarles mientras sube la presentación que sus preguntas las pueden ir haciendo desde ya por el chat y más adelante pues una vez terminada la charla del doctor Sierra pues las se las haremos a los panelistas entonces los invitamos a hacer sus preguntas sobre el multitrauma y maltrato infantil del cual ya nos habló el doctor Barrios y sobre el politraumatismo del que nos va a hablar el doctor Sierra muy bien el niño la charla realmente se llama el niño politraumatizado nuevos conceptos entonces pasemos creo que hay una diapositiva antes si mal no estoy bueno ah bueno no sigue esa está bien una de las cosas interesantes en el en el politraumatismo en los niños son la mortalidad que producen estos politraumatismos en los diferentes sistemas recuerden que está definido politraumatismo todo paciente que tiene compromiso de dos sistemas o que tiene compromiso de un sistema donde el niño pueda tener compromiso de su vida o que tenga un compromiso muy grave entonces cuando uno mira la mortalidad definitivamente el trauma cráneo encefálico pone el 59% de esa mortalidad o sea la mortalidad del trauma cráneo encefálico es muy alto realmente sigue como segunda causa de mortalidad de los traumas el trauma tóraco abdominal que pone el 26% si sumamos estos dos eso nos da el 85% tenemos ya casi más de tres cuartas partes de la mortalidad no más por cabeza tórax y abdomen sigue después el trauma de extremidades el trauma de extremidades que son las fracturas y todo lo que puede producirse en extremidades amputaciones y lógicamente otras cosas pone el 12% y la columna apenas pone el 2% es probable que quede por ahí un 1% que es trauma de pente y otro tipo de traumas pues en los niños sigamos bueno aquí está la definición yo se las di ya le recuerdo no más esto que es muy importante que ya cuando uno mira la frecuencia del trauma del politraumatismo el sistema que más frecuentemente se compromete es el osteomuscular o sea las extremidades sigue el trauma cráneo encefálico sigue el trauma de abdomen y podría seguir el trauma de columna en cuanto a frecuencia de presentación de la prevalencia del trauma el politraumatismo es la causa de muerte más importante en los niños de 5 a 14 años en Colombia entonces es un dato muy importante sigamos cuando uno mira la distribución que los pacientes de los pacientes por edad y el lugar donde ocurren las lesiones pues si es un niño menor de un año pues lógicamente va a ocurrir en la casa que es el color amarillo ahí a medida que el niño va creciendo empieza a tener mucho compromiso de traumas en su casa pero empieza a ver también el trauma de la calle en el niño de 1 a 4 años en el niño de 5 a 9 años miran ustedes que el trauma de la calle es el empieza a ser ya más importante y el de la casa se empieza a achicar y empiezan a aparecer inclusive en esta edad los los traumas por recreación por patineta por bicicleta y por todo eso por triciclos y de 10 a 14 años definitivamente el trauma es de la calle ya y en el niño mayor de 15 años el trauma es de la calle pero ya los todo lo que es trauma de deporte de recreación empieza a crecer sobre todo en el niño mayor de 15 años bueno sigamos esta es una estadística que yo la puse en el niño urgente pero me parece importante porque a pesar de que uno no ve unas cifras muy grandes pero es muy significativo para nosotros nosotros en el año 2010 vimos 54.115 consultas de esas consultas 3.402 eran puro trauma o sea el 6.2% cuando miramos el tipo de sistema comprometido el cráneo fue en el 1.6 el tórax fue en el 0.01 o sea nosotros no vemos mucho trauma de tórax trauma de abdomen 0.04 y el trauma tóraco abdominal 0.22 subió un poquito en estos años 2011-2012 realmente la frecuencia no ha cambiado mucho sigamos ¿por qué se accidentan los niños? entonces los niños se accidentan más que todo de acuerdo a la edad si son niños entre los 6 y los 10 años o entre los 11 y los 16 son accidentes de tránsito si son niños menores de un año o de 1 a 5 son caídas si son niños mayores de 16 años son trauma penetrante por arma cortopunzante lógicamente por heridas por arma de fuego y cuando son niños menores de un año ojo que puede ser maltrato esas son las etiologías del del mecanismo de policramatismo sigamos entonces aparecen los índices de trauma pediátrico que yo estuve revisando como toda la literatura que ha salido sobre los diferentes índices porque pues pensábamos que solamente el índice de trauma pediátrico que siempre de Tebas que habíamos utilizado era el único pero me puse a revisar y siempre estos índices de trauma pediátrico tienen un tienen un objetivo mirar el valor predictivo para estimar la mortalidad del paciente muy importante debe estar integrado a un adecuado criterio clínico y quirúrgico saber dónde se va a remitir el niño racionalizar la distribución de recursos y evitar la pérdida de tiempo y esfuerzo o sea si un niño tiene un score de trauma que es muy severo ese niño no se puede manejar en un cambio ese niño rápidamente debe ir a un hospital de tercer nivel cuarto nivel en Estados Unidos hospitales de trauma que aquí son nuestros hospitales de cuarto nivel sigamos entonces este ha sido el índice estos son los índices que encontré que están documentados en la literatura la mayoría de las escuelas siguen alguno de ellos el primero es el índice de trauma pediátrico que es el que siempre hemos utilizado el segundo es el el score de trauma revisado el score de trauma revisado es bien interesante también que se llama el RTC tiene el score de severidad de injuria que es el índice el índice es una cuestión que es compleja se requiere complicados cálculos que consumen mucho tiempo entonces no es un score práctico para el médico de urgencias viene la escala de coma de Glasgow viene después la escala de riesgo de mortalidad que se llama PRINCE viene después el score de severidad de injuria de trauma ese score de severidad de injuria de trauma es un score muy interesante porque de todas maneras tiene cuatro factores a considerar pero tiene una probabilidad define muy bien la probabilidad de supervivencia pero problema que utiliza ecuaciones de regresión logística y ya hay programas inclusive los programas se los venden a los médicos se los dan los tienen en la calculadora y con eso pueden definir cuánto es la mortalidad viene después el score de severidad de trauma de injuria que es el TRIS viene después el índice de mortalidad pediátrico que es el PM2 y viene después el score de severidad de injuria traumática entonces yo me puse a mirar todas esas escalas y definitivamente me quedo con el primero el índice de trauma pediátrico y me quedo con el que sigue mostrémoslo Sandra este este score es un score también muy interesante porque únicamente tiene cuatro parámetros donde tiene en cuenta el P ah bueno no este es el score normal que hemos usado toda la vida que es el el de Tebas el el score de trauma pediátrico normal considera el peso del paciente considera la vía aérea considera la presión arterial sistólica considera si hay compromiso del sistema nervioso central considera si hay heridas o no y si considera si hay fracturas o no ustedes miran que a medida que se va disminuyendo el número probablemente la severidad es mayor del paciente entonces es así que cuando tiene score alto de 10 a 12 se considera leve de 6 a 9 moderado y menos de 6 grados aquí en el en la presión arterial sistólica pues les recuerdo que realmente esto se ha hecho en base a los adultos pero para los niños uno dice que para un niño de un año es 70 y que para el niño mayor de un año es 70 más dos veces le da la presión sistólica para uno poder calcularlo este es el que hemos usado siempre ha sido útil para uno poder remitir los pacientes de pronto para medir estado de gravedad del paciente entonces este me sigue gustando a mí lo tengo en el en el libro del niño urgente pero en este momento después de revisar todos los scores sigamos de las siete escalas que le di me quedo con el score de trauma de revisado que se llama el RTC ¿por qué? porque es muy sencillo porque determina el asgo determina la presión arterial sistólica y determina la frecuencia respiratoria tiene un puntaje de 1 a 4 y lo que considera el score de RTC es que si es menor de 12 el paciente debe ser remitido a un centro de tercer nivel o a un hospital de trauma y que la mortalidad de esos pacientes con menos de 11 en este score ya es del 10% entonces yo me quedo con este y con el índice de trauma normalito que hemos utilizado toda la vida bueno muy bien sigamos viene la parte del manejo prehospitalario que es bien importante en la parte de inmovilización del paciente recuerde que el paciente siempre se debe inmovilizar en bloque la cabeza debe estar inmovilizada el cuello debe estar inmovilizado y la pelvis debe estar inmovilizada sigamos este paciente lo recogieron en la calle y lo están recogiendo con todas las condiciones los paramédicos eso es lo ideal en la parte prehospitalaria sigamos entonces ¿qué podría hacer por ejemplo un paramédico? un paramédico podría clasificar el paciente con esta escala que todos ustedes saben pero que siempre hemos defendido en los servicios de urgencia porque rápidamente uno clasifica el paciente de acuerdo a la apariencia de acuerdo a la respiración y de acuerdo a la circulación teniendo en cuenta que la apariencia aquí de todas maneras ahí está el estado de conciencia entonces es muy fácil porque si uno de estos lados del triángulo está alterado uno considera que el paciente está potencialmente inestable arranca como ahí pero realmente si los tres lados están normal el paciente está estable si tiene dos lados comprometidos el paciente está inestable y si tiene los tres lados el paciente está crítico entonces córrele al paciente probablemente estos pacientes son inestables es muy importante que sean remitidos a hospitales de más complejidad o que sean vistos en un sitio donde le puedan brindar todo todas las cosas al paciente sigamos Miguel decía que nosotros siempre hablamos del CAB el CABD sigue siendo importante para nosotros la C de la circulación y control de la hemorragia que ahora vamos a hablar algo la vía aérea que es muy importante y siempre en el paciente politraumatizado en la vía aérea se mete la inmovilización de la columna cervical con el collar cervical en la B viene la respiración y la ventilación en la D viene el déficit neurológico y en la E viene la exposición siempre vista en el paciente mírenlo por delante mírenlo por detrás paciente inconsciente hasta que no se demuestre tiene un trauma de columna sigamos este fue un paciente que nos llegó de la calle hay cesta del cartucho que llamaban antiguamente le pegaron una apuñalada con una navaja en el cuello yo creo que se salvó porque llegó al hospital de la misericordia inmediatamente cuando llegó el profesor Tintero le hizo presión y le tocó y sepa cirugía con él para que no se fuera a desangrar alcanzaron a suturarle la carótida que la habían lesionado pero son cosas extremas donde el paciente en cuestión de 10 minutos pierde toda la bolemia entonces ¿qué hacemos en ese paciente que está con un choque hipovolémico? sigamos entonces siempre se empieza a reanimar el paciente con bolos de cristaloides 20 cc por kilo es una posibilidad que uno tiene después de los bolos si el paciente sigue inestable ustedes le podrían poner solución salina al 3% 5 cc por kilo sí pero el paciente sigue mal inestable y no ha llegado el cirujano considera infundir los lóbulos rojos de 10 a 20 cc por kilo el paciente siguió no lo han pasado a cirugía lo vemos inestable póngale plasmita fresco 10 cc por kilo preferimos que el plasma fresco sea o negativo o AB negativo pero sigue sangrando y usted dice no este paciente debe tener una coagulación intravascular diseminada póngale una unidad de plaquetas por cada 7 kilos y sigue sangrando a pesar de poner las plaquetas ojo que tiene una CID póngale crío precipitado una unidad por cada 10 kilos esa es la recomendación en este tipo de pacientes que les acabo de mostrar sigamos los criterios de choque hay unas mnemotecnias muy sencillas el niño o menor de un año que tenga presión sistólica menor de 70 está choqueado el niño de 1 a 10 años que tenga con esta fórmula 70 más 2 veces le da tenga una presión sistólica por debajo de ahí por ejemplo el niño de 2 años 2 por 2, 4 más 70 74 pero si él llega con 78 está choqueado y el niño mayor de 10 años se maneja como el adulto si ese sí tiene menos de 90 se considera choqueado siempre en presión sistólica eso es percentil 3 sigamos y bueno entonces ¿cómo sería el manejo del choque? el manejo del choque es el uso lógicamente de todo lo que les dije los cristaloides lógicamente hay que ponerle sangre al paciente mientras se le hace una minuciosa examen si se mantiene con signos de choque distributivo cardiogénico piensen que hay que seguirle poniendo de pronto otros elementos si mantiene el choque o hay valoración si mantiene el choque ese paciente debe ser valorado por cirugía es muy probable que tenga un trauma de una viscera maciza o tenga un trauma a nivel toráxico o de pronto tiene una fractura inestable que puede estar lesionando alguna una de las arterias entonces hay que fijarle las fracturas sigamos esta paciente fue una paciente que nos llegó en un trauma de las cruces tuvo fracturas bilaterales de fémur lógicamente tuvo también trauma encefálico pero la paciente estaba muy inestable en el mismo acto quirúrgico donde le pusieron un catéter intraventricular la paciente entraron los ortopedistas y le hicieron fijación de las fracturas sigamos Sandrita y aquí le pusieron su fijación de fracturas y eso estabilizó mucho a la niña muy bien sigamos ahora viene la vía aérea la vía aérea lo más importante es mantener la permeable acuerden que se inmoviliza siempre con el collar cervical que debe ser del tamaño adecuado para la edad del niño despejen la vía aérea permeabilicenla aspiren todas las secreciones si de pronto lo van a intubar ojo que es mejor intubarlo con la triple maniobra que es muy importante pensando que tengo un trauma cervical póngale una cánula orofaringeado de mayo para que pueda respirar sobre todo si el paciente está inconsciente si no hay forma y no lo ven respirando bien haganle una cricotiroidectomía o intubo el paciente muy bien sigamos bueno yo esto es una mnemotecnia que yo tengo en un librito que dice para los estudiantes que se llama el pedia fórmulas que es oprigni oprigni es cuando hay obstrucción de la vía aérea son indicaciones para intubación entonces la mnemotecnia es oprigni si hay obstrucción de la vía aérea porque hay lesiones de la cara del cuello entonces es muy probablemente que es mejor intubar el paciente la PR es protección de la vía aérea si un paciente lo tenemos con buenas fracciones de oxígeno mayores del 60% y se desatura ojo que ese paciente hay que hacerle una protección de la vía aérea y la IN es intercambio gaseoso deficiente si ve que definitivamente el paciente se desatura piensa que lo tiene que intubar y por último si empieza a hacer signos de hipertensión intracrañana porque tiene un trauma transsefálico y tiene un hematoma piense que es mejor es mejor intubarlo igualmente el tamaño del tubo en los niños mayores de un año tenemos a la nevotecnia edad 4 más 4 si vamos a usar neumotaponador edad más 4 más 3 si vamos si lo si lo vamos a usar el neumotaponador el anterior es sin neumotaponador el niño menor de un año se le pone más o menos un tubo 3.5 el recién nacido a término el recién nacido a término se le pone un tubo 3.5 el recién el prematurito uno le puede poner un tubito 2 o 2.5 hasta donde hacemos la profundización del tubo probablemente si es un recién nacido 6 más el peso del paciente el niño pesa 2 kilos 6 más 2 8 el tubo es 8 perdón hay que introducirlo hasta 8 el tubito para que no quede selectivo si el niño tiene hasta 3 años 3 veces por el diámetro del tubo si el niño es mayor de 3 años 12 más le da sobre 2 son neumotécnias que fácilmente el médico recuerda lo mismo la hoja del laringoscopio entonces si es un recién nacido pretérmino van a utilizar una miller 0 si es un recién nacido a término usen miller 1 si es un niño que tiene ya hasta 2 años pueden usar una miller 1.5 y si ya son niños de 2 a 12 años pueden utilizar una más extracción con 2 que es la otra cosa entonces es muy importante uno definir muy bien para saber qué elemento va a utilizar sigamos entonces cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria en el paciente politraumatizado uno que haya obstrucción de la vía aérea mire a ver si es que tiene muchos mocos el paciente si es un paciente que de pronto se tragó un diente que se le zafó entonces es muy importante el taponamiento cardíaco aunque es del corazón puede también obstruir la llegada de sangre y puede llevar a que el paciente tenga insuficiencia respiratoria un hemotoras masivo un toras inestable un neumotoras abierto y un neumotoras atención que es muy frecuente en el paciente politraumatizado en accidente de tránsito muy bien sigamos empezamos entonces lo que es la revisión primaria ya el paciente llegó al hospital llegó a urgencias entonces vamos a volver y hacer el CAV la parte de circulación de vía aérea de respiración y vamos a hacer el déficit neurológico que vamos a hablar de él sigamos entonces en el déficit neurológico es muy importante uno hacer el glasgo ya sea un glasgo modificado o el glasgo normal siempre miren las pupilas el tamaño pupilar y la respuesta a la luz que es tan importante esa respuesta y ese reflejo consensual que el paciente hace a la linterna entonces bien importante sigamos a mí siempre me ha gustado mucho este glasgo modificado porque es muy sencillo de aprenderse si el paciente está alerta tiene 15 si tiene una respuesta a estímulos verbales que es la B el paciente tiene 13 si la respuesta hay respuesta de estímulos dolorosos después de producir un estímulo o el paciente tiene 10 la P viene de PAN y la U es sin conciencia o el paciente no responde el paciente tiene 9 entonces este es el glasgo modificado o abreviado que es muy fácil que todo médico recuerde bueno sigamos la revisión secundaria entonces ya empieza usted a hacer un examen físico minucioso porque ya estabilizó su paciente ya lo sacó del choque hágale un examen neurológico completo hágale una historia completa y todos estos pacientes politraumatizados ya tienen un score de radiografías si es un politraumatizado la recomendación hacele unos rayos de cuello unos rayos de toras unos rayos de pelvis en los estudios lo que se ha visto es que cuando se hacen esos scores se evita que se pasen diagnósticos casi siempre a todos los pacientes les pedimos cuadro hemático hemoclasificación les reservamos sangre en el laboratorio consideren tomarle glicemia electrolitos enzimas cardíacas sobre todo la cpk y la cpkmb tómele una milasemia pensando que no va a tener pancreatitis postraumática tómele gases tómele una uricreatinina y tómele unas enzimas hepáticas muy bien sigamos casi siempre esta mnemotecnia es una mnemotecnia sencilla donde usted le pregunta la mnemotecnia es amplia pregunte por alergias que tenga el paciente hemos visto pacientes alérgicos a la dipirona y de pronto un paciente con fiebre uno le pone una dipirona medicamentos que viene tomando el paciente patologías de base como tener una cardiopatía congénita última alimentación y cómo fue el ambiente en que el paciente tuvo el politraumatismo sigamos entonces hay unas lesiones que son muy importantes que nunca se pueden pasar nosotros las llamamos omisiones diagnósticas que ojalá a uno nunca se le pase una porque es letal un neumotoras atención dos un toras inestable tres un neumotoras abierto lesiones que amenazan también la vida un hemoneumotoras un hemotoras masivo lesiones intratorácicas o intradominales y otros por ejemplo fracturas de pelvis y fémur son lesiones muy importantes lesiones penetrantes que generalmente comprometen vasos dentro del abdomen o dentro del toras y hemorragias ya externas por fracturas por otras cosas sigamos aquí ven un paciente que tuvimos que tuvo un neumotoras izquierdo miren que el pulmón se colapsó a ese paciente sigamos lo primero que ustedes tienen que hacerles es ponerles un yelco a nivel del segundo espacio intercostal línea medio clavicular y con eso el paciente va a volver a expandir el pulmón lógicamente ese paciente es muy probable sigamos que necesite un tubo de toras y ese tubo de toras tiene que ir a una trampa de agua porque si es un neumotoras importante atención y todo el paciente va a seguir sacando el aire a través de ese sistema sigamos este es un neumotoras entonces el neumotoras también la indicación es ponerle un tubo de toras el paciente también y es una causa de falla respiratoria sigamos aquí ya conecta el entonces me parece que es importante uno siempre analizar que es lo nuevo en la literatura entonces les voy a comentar como algunas cosas que me llamaron la atención al revisar exhaustivamente toda la literatura que hay de nuevo que hay de nuevo en realmente en el politraumatismo entonces una de las cosas que en este momento se está difundiendo sigamos en todo el mundo es la reanimación con control de daños ¿qué quiere decir eso? que se aplica sobre todo al paciente que tiene un trauma grave por los scores de trauma se basa en el manejo de la triada letal porque es lo que nos da la mortalidad entonces son pacientes que empiezan a hacer coagulopatía coagulación intravascular diseminada hacen acidosis en los gases y hacen hipotermia y probablemente esto va a impedir el control de la hemorragia entonces usted tiene que controlar muy bien esos tres factores la coagulopatía la acidosis y la hipotermia la reanimación de fluidos dicen que es muy importante en la reanimación con control de daños sobre todo en el trauma grave porque realiza solo la recomendación es realizar inicialmente con cristaloides lactato de ringer o solución salina utilizando ojalá en las primeras 24 horas entre 100 y 150 cc por kilo la reanimación hemostática o sea poner ya derivados de sangre en el trauma grave es muy recomendado sin embargo hay discusión en los artículos y muchas escuelas dicen que sí otras que no pero en general se dice que se debe hacer una transfusión para reemplazar las pérdidas ojalá que sean mayores de 40 cc por kilo con hemoderivados administrándoles las siguientes 24 horas después del trauma y lo que recomiendan es esta fórmula uno de plasma uno de cristaloides uno de plasma y dos de glóbulos rojos en esa relación es que recomiendan poner los hemoderivados se realiza frecuentemente cuando hay un ensangrado masivo cuando los puntajes de trauma son muy altos pues son traumas graves cuando hay presencia de coagulación intravascular diseminada cuando hay esa triada letal como acidosis metabólica cuando el paciente también tiene un trauma craniocefálico grave sigamos y de las cosas que más están hablando es la cirugía de control de daño la cirugía de control de daño son tiene como objeto establecer un manejo quirúrgico dirigido a controlar de manera puntual el sangrado quirúrgico que tiene el paciente si el paciente llega con un trauma muy severo en unos hace unos años nos llegó una paciente que la cogió una bolqueta y le produjo demasiadas lesiones intradominales entonces inicialmente lo que se hace es empaquetarse al paciente se le meten compresas 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 se hace mostasia de todos los órganos que estén sangrando cuando el paciente ya esté estable en la unidad de cuidado intensivo ya ahí se entra y los cirujanos hacen las cirugías específicas y selectivas de cada órgano y sigamos otra de las cosas nuevas interesantes que hay también es la radiología intervencionista cada día toma más auge presenta una evidencia de ser adecuada sobre todo en el trauma abdominal está muy recomendada la anquiotomografía computarizada realizando inclusive arteriografía con embolización de algunas arterias que se han roto o que tienen coágulos evitando en primera instancia que tengan que entrar los cirujanos y hacer una laparotomía grande y sin necesidad de abrirle la cavidad abdominal a la paciente por radiografía intervencionista se puede solucionar algunos problemas lo mismo en los problemas renales se recurrió a nefrectomías pero sobre todo hacer nefrectomías parciales por lesiones de alto grado sobre todo y se han utilizado últimamente catéteres de doble sistema para algunas lesiones renales muy bien sigamos estas son las atribuciones de las imágenes que utilicé algunas de internet entonces ahí las tuve que publicar por derechos de autor muchas gracias no sé Ernesto si hay preguntas bueno muchas gracias al doctor Sierra por su conferencia al doctor barrios una felicitación a los dos por sus libros una invitación al auditorio a que los le diga a que los dé a los consiga mientras vamos a ver si hay algunas preguntas hay una primera para los dos que es por favor los recursos que tenga preguntas las las escriben en el chat los libros donde se pueden conseguir el libro del doctor Sierra el libro del doctor barrios donde se pueden conseguir están virtuales están impresos y donde se pueden bueno el pediatra el pediatra lo distribuye en la editorial distribuna el link ustedes simplemente se meten por internet editorial distribuna y ahí aparecen todos los libros que tiene la editorial y los libros recientes entonces el libro en este momento solamente va a estar virtual porque parece que no hay papel en este momento en Colombia para publicaciones en papel entonces el libro es virtual por el momento pero creo que ya la próxima semana lo van a empezar a distribuir y a vender pero es un libro electrónico por lo que explicaba es un libro electrónico sí normalmente se puede bajar a dos métodos electrónicos ya sea el celular y al computador están también interesados en el fútbol acá bueno entonces es un libro electrónico el libro multitrauma y maltrato infantil evaluación e intervención se consigue por ebook a través de la página de la facultad de medicina de la universidad nacional de colombia y también se imprimieron pero todavía por este hay unos libros para la venta en papel yo le pasé al doctor durán que me imagino que se colgará en la página de la de la de la sociedad de pediatría el link específico donde podrían adquirir el libro bueno perfecto muchas gracias entonces la la invitación a a a consultar los dos libros a leerlos a tenerlos para lectura de este fin de año hay una pregunta para el doctor Sierra de por qué en el momento ABCD recomienda iniciar por el C en vez de por por el A ah bueno eh si gracias por la pregunta pero normalmente muchas cosas en pediatría se han solapado de la reanimación del paciente adulto entonces en el adulto como siempre tiene problemas más fácil que cuando lo reanimen tenga un infarto tenga problemas cardíacos ellos siempre empiezan por el CABD sin embargo nosotros los pediatras todavía no estamos muy convencidos de CSABD pero por recomendación de la última de la última guía de la sociedad americana de pediatría y del American Heart pues ellos recomiendan que el protocolo todo el mundo lo siga así siempre haciéndole masaje cardíaco al paciente cuando llega es una recomendación pues universal y universal una recomendación de las asociaciones de reanimación entonces nosotros en los PAD y todo eso siempre se difunde esa parte que es mucho mejor empezar con el CABD en el en el niño y en el adulto pero realmente es una cuestión relativa que se ha solapado el adulto pero más por seguir el protocolo y por hacer las cosas muy similares al adulto y para que la gente también en su aprendizaje tenga como más correlación bueno gracias doctor cerrar doctor barrios que una pregunta de que tan frecuente es el este multitrauma en nuestro medio y también si el multitrauma tiene una clasificación en una nominación en la clasificación internacional de enfermedades o como se reporta esto en en los registros médicos bueno les decía que en este momento la categoría de multitrauma como entidad diagnóstica reconocida por por ejemplo por el DSM-5 o en la clasificación internacional de las enfermedades todavía no existe también les contaba durante la presentación que en la reformulación del DSM-5 se estuvo discutiendo por realmente por varios grupos la incorporación de la categoría diagnóstica de trastorno del desarrollo secundario al trauma de tal forma que esta esta es una entidad que a mí no me cabe duda que va a a ser parte de los diagnósticos que a futuro se van a construir entonces creo que será una parte de la pregunta la otra cuál era la frecuencia en nuestro medio de multitud realmente la nosotros en nuestro medio no tenemos que yo sepa hay tres estudios que se han publicado en Colombia dos de ellos los hicimos uno lo hicimos con poblaciones que publicamos en el Journal of Child Abuse and Trauma el que lo hicimos en la población de poblaciones vulnerables del centro de Bogotá en el cual cuantificamos la exposición de experiencias adversas de la de la de la infancia en los niños y correlacionamos eso en relación con las alteraciones del crecimiento y el otro fue otro que hicimos en una población también vulnerable en Barú Cartagena cerca de Cartagena en el cual hicimos la asociación de la exposición de experiencias adversas de la infancia con alteraciones del desarrollo entonces realmente todavía los los datos epidemiológicos en términos de cuantificación de exposición y de exposiciones múltiples son insuficientes pero si nosotros tenemos en cuenta por ejemplo en el año 2019 el Ministerio de Salud con apoyo o bajo mejor como la guía y el apoyo del diseño publicó la encuesta sobre traumas en niños y en ese estudio que más o menos incluyó unos 2.500 participantes en el cual se subdividió la población en un grupo de 13 a 18 años y el otro de 18 a 24 años se encontró que más o menos el 33% de aquellos entre los 18 a 24 años referían haber padecido abuso físico durante la niñez esa población por ejemplo de abuso físico durante la niñez en la población de 13 de adolescentes bajó algo así como al 22% en esa encuesta se encontró que la primera forma de victimización de los niños es el abuso físico este es digamos esos son los últimos datos y los datos oficiales del ministerio y la segunda forma de victimización que se encontró fue el abuso sexual sin embargo vale la pena señalar que esa esa encuesta no cuantificó la presencia de negligencias o de victimizaciones por negligencias en los niños y eso es un dato que es importante entender cuáles son las formas de victimizaciones que tienen los niños porque usualmente básicamente hay dos tipos de datos en los cuales se obtienen esos resultados aquellos que son hechos a través de encuestas o adultos o en este caso a población por ejemplo de adolescentes la IPSCAN hizo una formuló una encuesta que se ha aplicado en distintas partes del mundo en el cual se explora directamente con los niños la presencia de victimizaciones entonces hay dos fuentes una de encuestas y la otra son los datos de victimizaciones directas que sufren los niños por instituciones que los atienden y si ustedes lo revisan la diferencia es abismal entre los unos y los otros resultados entonces pero pero que es más confiable desde el punto de vista jurídico por ejemplo para 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 acercarse al tema de multitrama aquellos niños que reciben atenciones directas entonces y cuando miramos atenciones directas que reciben los niños la forma de victimización más frecuente que más se cuantifica es la negligencia por lo tanto uno así como expuestos estos datos muy rápidamente puede llegar a la conclusión muy rápidamente que realmente nuestros datos en términos de esta realidad de violencia contra los niños y ahí paro la respuesta a ver espero haber respondido bueno si vamos a primero otra vez preguntan por el libro del doctor Sierra el libro del doctor Barrios ya lo pusieron en el chat no sé si el doctor Sierra también tenga la dirección para poner en el chat si la puedes poner ahí para que lo puedan consultar hay una pregunta para el doctor Sierra sobre escalas de atención prehospitalaria cuáles recomienda o cuáles son sí pero realmente como la la atención prehospitalaria la hacen más los paramédicos entonces la recomendación casi siempre es que utilicen el triángulo de aproximación pediátrico porque es una escala muy sencilla y casi que cualquier persona que no tenga demasiada instrucción en la parte de reanimación ni que trabaje pues en centros muy complejos podría hacerla ¿no? y ya con eso se hace una aproximación cercana por lo menos para poder tomar una conducta y pensar que el paciente rápidamente se tiene que remitir pero que hayan escalas así no las encontré realmente que hayan para la parte prehospitalaria no las escalas se han definido casi siempre para la parte hospitalaria que de pronto se puedan utilizar en la parte prehospitalaria creo que también las más sencillas se pueden usar sin ningún problema bueno hay varias otras preguntas para doctor Sierra una que me parece interesante en el tema de de que tan importante es en el politrauma y que tanto ayuda la la un referente emocional que acompaña al niño o sea no dejarlo solo que es como lo que se tiende a hacer en los hospitales sino que más bien tenga siempre compañía esa es una pregunta bueno es que hay varias más vamos a ver el índice de choque ajustado a la edad en trauma en pediatría esas dos pues el índice de choque que dicen si de choque ajustado en el trauma pediátrico y lo otro es el acompañamiento emocional que tan importante es en el politrauma pues definitivamente el paciente politraumatizado no más por requisito de las EPS y de la Secretaría de Salud siempre debe ir acompañado mínimo de un familiar que ojalá sea su padre o su madre y lo que se ve es que el niño está más tranquilo no hay que sedarlo muchas veces simplemente que vaya del brazo o de la mano de su familiar el niño va a estar mucho mejor entonces casi siempre el transporte se hace con un familiar dentro de la ambulancia y nunca se pone problema para en ese aspecto antes pienso que es muy efectivo porque se le quita la ansiedad al niño y fuera de eso el papá puede colaborar con algunas cosas sencillas como que no se quite el oxígeno que no se vaya a retirar las venoclisis y en cuanto al índice de choque ajustado pues es un índice que se está utilizando actualmente me parece que es muy útil para el niño para diferenciarlo del adulto porque pues tiene unos parámetros más ajustados para la edad pediátrica entonces me parece que si se puede utilizar es una gran ayuda Bueno y yo creo que unas últimas preguntas para el doctor Barrios sobre qué tanta frecuencia hay en abuso sexual y politrauma como esta esta asociación y otra pregunta sobre cuál es el bueno más bien pregunta por las falencias del ICBF qué tanto el ICBF está respondiendo ante estas situaciones de niños con multitrauma Gracias doctor hay una antes de una pregunta de la doctora María Fernanda Cañón dice que qué tanto se puede disminuir el efecto del etéreo del politrauma a través de un referente emocional la doctora Cañón pues da en el como en el punto crítico de la cuestión realmente lo único que se ha demostrado que salva a estos niños es el amor son vínculos amorosos seguros protectores predecibles estables de tal manera que si hay una constancia en términos de la intervención yo le diría que es un vínculo amoroso protector y seguro entonces por eso es que siempre se habla de tutores de resiliencia para estos niños y esos tutores de resiliencia pues eventualmente cualquier adulto amoroso puede serlo luego el doctor Eduardo Estrada a quien también lo recuerdo con inmenso cariño que fue mi profesor pregunta por la asociación que hay entre abuso sexual y politrauma la verdad y habla específicamente en lactantes yo creo que es una es una doctor Estrada es una pregunta muy difícil de responder y le digo por digamos por algunas cosas que son que no tienen como datos sustentados no es una respuesta sustentada digamos en cuantificaciones de datos sino como de impresiones pero digamos la respuesta inicial que yo le diría al respecto es que probablemente esa asociación esté un poco más sobredimensionada que lo que es probable que ocurra en realidad y se lo digo porque usualmente este tipo de casos son casos que son digamos son como publicitados a través de los medios masivos de comunicación y algunos médicos legistas que trabajan en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense por ejemplo el doctor Luis Prada y con él hemos conversado al respecto de varios casos de niños que han llegado politraumatizados y eventualmente lo que sale a la luz pública en términos como de visibilización del caso es eventualmente un abuso sexual asociado y ellos que han hecho como el seguimiento como más en detalle en términos de lo que se encuentra allí porque cuando hablamos por ejemplo de lactantes victimizados físicamente ustedes saben que estos niños que llegan severamente victimizados por abuso físico a los hospitales la primera el primer órgano de choque es el trauma craneano abusivo realmente lo que ellos han podido cuantificar en relación con esa posible asociación de abuso sexual es bastante menos de lo que pasa y usualmente cuando nosotros por ejemplo encontramos en el hospital ya no en lactantes sino en una niña escolar y en un muchacho preadolescente encontramos la asociación que ingresaron por traumas craneanos abusivos claramente demostrados el muchacho llegó con una perforación intestinal múltiple que le pasaron un aire a presión por el ano es decir le pusieron un le soplaron un 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 compresor de aire de un montallantas y le reventaron todo el intestino eso claramente es un abuso sexual pero pues el niño llegó con un trauma abdominal agudo la otra chiquita llegó con una con una con un también con un trauma abdominal severo que entró a cirugía y se encontraron lesiones patognomónicas de trauma abdominal abusivos en historia de trauma como hematoma de pared de colon por ejemplo que eso es un hallazgo patognomónico perforación abdominal que es otro distintos compromisos intratominales y se le encontró una perforación en pared posterior de vagina y anterior de recto que es clínicamente se documentó que había que eso la única explicación que podía tener eso era un objeto penetrante que se le hubiese metido a la chiquita por la vagina pero en general digamos las asociaciones probablemente sean bastante menos frecuente de lo que se cree que sean pero lo que sí es cierto es que nuestro medio de las victimizaciones contra los niños la que tiene una preponderancia en particular en los medios grandotota es la violencia sexual entonces pero le digo eso es una respuesta difícil y no tenemos datos que la sustenten ¿cuáles son las mayores falencias del ICBF respecto de estos casos? yo creo que cuando los niños llegan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si ustedes miran los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en términos cuando los niños llegan al ICBF el ICBF básicamente evalúa el caso o hace lo que ellos llaman apertura de un proceso restitutivo de vulneración de derechos es decir actualmente pueden o pueden abrir un proceso humano los datos que tenemos del ICBF son los datos que se llaman de aperturas de restitución de derechos y fíjense que la primera causa de el proceso de restitución de derechos que no es un caso relacionado con violencia y eso entonces cuando uno empieza a analizar los datos uno empieza a decir que estos datos no compaginan el uno con el otro y de los datos de las mismas victimizaciones es distinto lo que me comenta lo que está pero ¿cuáles son las principales dificultades que creo que pasa por ejemplo con el ICBF es que buena parte de los casos se están rancinos y no se se accederá a ellos a más de que llegan a los días Miguel hubo un problema estaba silenciado si quieres ya ve cerrando porque ya estamos sobre la hora para que termines pero no sé por qué de silencio sigue lo que lo que decía es que es probable que muchos de los casos que llegan al ICBF se cierren prematuramente y se cierran prematuramente porque no se utilizan adecuadas estrategias de evaluación de todos los riesgos yo creo que ahí podría terminar bueno muchas gracias sí es un tema bien importante esta articulación con nuestro sistema nacional de bienestar familiar del cual deberíamos además saber mucho más los pediatras para trabajar en equipo con con este grupo en todos estos temas del multitrauma a veces queda un poco como la confusión multitrauma politrauma las preguntas no sabía uno por cuál estaba preguntando vamos a ver cómo se va aclarando esos dos términos bueno muchas gracias al doctor Sierra al doctor Barrios por su presentación por la presentación de los libros gracias a los asistentes que todavía persisten desde desde hace ya unas dos horas los invitamos la próxima semana les recuerdo tenemos el congreso de adolescentes en conjunto con la regional Bogotá y la y la el grupo de residentes y de docentes de la universidad de la sabana va a ser viernes todo el día y sábado en la tarde pues todo el día con esta lógica de internet con tiempos más cortos y demás pero va a ser durante mañana tarde y el sábado la segunda jornada y les recuerdo que después vamos a tener nuestro plenum de investigación en pediatría que va a tener la oportunidad pues de estar abierto a todo el mundo va a haber la presentación de los trabajos pero también como no va a haber por ejemplo los post de presentación entonces va a haber grabaciones de las presentaciones por parte de los investigadores bueno creo que va a estar bien interesante con esta modalidad va a ser fácil consultarlo de pronto va a quedar también grabado para que después pueda ser consultado entonces tenemos estos dos eventos próximos a los cuales los esperamos la semana próxima y la que sigue después muy buena noche a todas y todos y hacer hasta pronto gracias doctor gracias Gracias.